Es un placer poder dirigir estas palabras el día de hoy en ocasión de la firma de contrato de donación para el mejoramiento de equipos de sonido de Teatro Auditorio Nacional que pertenece a la Fundación Ayúdenos para Ayudar. En Japón, la importancia de este centro y sus actividades se conoce no solamente en los libros de guía turística, sino también en los libros o documentos académicos publicados hasta ahora. Es un gran placer poder realizar esta donación a una entidad como la Fundación Ayúdenos para Ayudar, con la que tenemos una buena relación de amistad y cooperación. Y así esperamos que el Teatro Auditorio Nacional pueda llevar a cabo nuevas actividades con las mejores condiciones de sonido y que contribuyan a promover la divulgación de la cultura en el país y a estrechar amistad entre Japón y Costa Rica. Hoy, gracias a la generosidad del gobierno y el pueblo japonés, el Auditorio Nacional podrá dar un salto cualitativo en su sistema de sonido y con ello mejorar la experiencia cultural y artística del espectador. Con la renovación del equipo y el Auditorio Nacional, este se convertirá en el primero en Costa Rica, en contar con un sonido 7.1 o sonido envolvente, cuyo objetivo consiste en enriquecer la calidad de la reproducción sonora, proveyendo sonido de un radio de 360 grados. De acuerdo con los estudios preliminares, la cobertura y la potencia del sonido harán que el teatro tenga el sonido óptimo para la presentación de conciertos, teatro musical, obras de teatro, reproducción de videos, películas o discursos. En momentos de crisis mundial, en que se han visto obligados a cerrar centros culturales y museos, el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura sigue ofreciendo al público espacios seguros y de gran calidad, donde seguir cultivando el arte, la ciencia y la educación. Un esfuerzo que hoy se ve apoyado y fortalecido gracias a la cooperación de la Embajada del Japón. Esta donación nos pone de nuevo a la vanguardia en tecnología de primer mundo, en lo que a sistemas de sonido se refiere, y con ello nos da la oportunidad de seguir ofreciendo a nuestros usuarios y público en general, un espacio único en el país para el disfrute de producciones escénicas, así como la grabación y reproducción de audios. Gracias, señor embajador. Los lazos de amistad y respeto entre nuestros pueblos hoy se ven una vez más fortalecidos. Nos une nuestro amor por la cultura y nuestra vocación de servicio en favor de los menos favorecidos.